Ven aquí Señor, envíame, si te puedo servir aquí estoy. En tus manos Señor, convuelva el sol, para que me hagas afirmarte tu nombre, yo lo haré, te obedeceré. Si nacemos mis condiciones, te serviré, yo lo haré. Si nacemos mis condiciones, te serviré, si mi vida, si mi vida, si te la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies Señor, te entrego un ser y mi corazón. No hay sentido en él vivir, si no es para ti. Y yo lo haré, te obedeceré. Si nacemos mis condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Si nacemos mis condiciones, te serviré. Ven aquí Señor, envíame, si te puedo servir aquí estoy. Y en tus manos Señor, convuelva el sol, para que me hagas afirmarte tu nombre, yo lo haré. Te obedeceré. Si nacemos mis condiciones, te serviré, yo lo haré, te obedeceré. Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas y condiciones, perseguiré